En el mercado oriental el precio de la libra de queso experimentó un alza de 8 córdobas cotizándose ahora en 70, asimismo el litro de aceite aumentó en 5 córdobas ofertándose a 60. Los detalles con Andurinha Ortiz. Esta semana llevar queso seco a la mesa de las familias nicaragüenses significará desembolsarse 8 córdobas más por libra, porque en el mercado oriental se oferta a 70 córdobas. Según los comerciantes, esto se debe a la escasez de lácteos en zonas productivas del país. Sin embargo, otros productos como la crema, queso mozzarella, queso crema y borona mantienen su precio comparado con la semana anterior. No hay producto del todo. Hoy entró poco, poquito, poquito. ¿Qué les han dicho? ¿Esperan que mejore esta situación o va a seguir subiendo de precio? Creo que va a seguir subiendo porque no hay producto, no hay mucha producción, por lo menos lo que entra normalmente los lunes, tal vez entró la mitad de lo que entra normalmente los lunes. Por lo menos lo que es el queso arana que nosotros tenemos, lo tenemos a 60 la libra, 58 por mayor. El queso mozzarella está a 72 la libra, 70 por mayor. Lo que es la leche agria está a 22. La crema está a 40. La cuajadita está a 90 el 100. Otros productos que experimentan alzas en sus precios son la libra de arroz en un córdoba y el litro de aceite en cinco córdobas. Así, se comercializa a 60 córdobas. Por su parte, la libra de azúcar y frijoles no presentan aumentos. Bueno, de primera instancia nos dicen que hay escasez de aceite. Estábamos hablando de que estaban de vacaciones las empresas, retornaron a sus labores, pero ahora con ese incremento en el precio. ¿Y la gente está comprando en igual cantidad este producto? No, la gente está comprando un poco menos. Están desde 21 córdobas, 20, 19, 18, están 17 córdobas la libra. En la libra de azúcar todavía la mantenemos 15 córdobas, libra de frío del rojo 32. Mientras tanto, la libra de carne de pollo en sus diferentes cortes experimenta una baja de tres córdobas. De esa manera, el no que va del mes de enero ya acumula ocho córdobas de reducción por menor demanda. 53 córdobas el medio pollo, tenemos a 52 la pierna y la pechuga la tenemos a 58 córdobas. En el caso de los muslitos, las alitas, ¿cuánto cuesta el perro? 55 córdobas la libra de esos cortes. Las ventas se han comportado bastante bien, gracias a Dios, pero pues un poco lento. Pese a que está ingresando menor cantidad de carne de cerdo en este mercado capitalino, los comerciantes señalan que los cortes mantienen su precio respecto a la semana pasada. Y en el caso de la carne de res que está ingresando con normalidad, de igual manera mantiene su valor. Ambas proteínas cárnicas presentan una demanda baja. Cerdo lo tenemos a 90 la posta y lo que es el lomo está a 95. Lo que es la posta de res está a 120, el lomo está a 130, el contralomo está a 115, posta de pierna a 120. ¿Y tus precios se mantienen? Los precios se mantienen, gracias a Dios se mantienen. ¿Y el resto de cortes de carne de cerdo, por ejemplo, la costilla, cómo está el precio? A 85 está esa, lo que es la costilla y lo que es la pierna, pues te comentaba, está a 90. En cuanto a los perecederos, la zanahoria, el repollo, lechuga, pepino, tomate y chiltomá muestra una reducción significativa en sus precios por mayor producción, mientras que la cebolla y la papa mantienen su valor. Hoy lunes amanecieron rebajados los perecederos, gracias a Dios. Sí, porque el repollo que se encontraba de 60 y 70 está a 50 y 40, 30, 25, hay de 10, hay de 15, el repollo. Sí, más barato, gracias a Dios. ¿La lechuga? La lechuga se está dando a 20 córdobas, hay lechugas de 25, la más grande de 20. El pepino, pues hoy amaneció bajo, estaba caro, pero hoy amaneció a 600 el saco. Estamos dando de 10 la unidad a 15 la unidad, creo que se está dando a 20 córdobas, a 3 por 50. Bueno, lo que tomate bajó, gracias a Dios. ¿Cuánto bajó? Hay de 1.000 córdobas hasta 700 y 800 está la caja. ¿Por balde? Por baldecito, puedo dar a 1.5, 1.30, puedo dar a 80. Según una estadística de precios del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, el precio total de la cesta de consumo entre octubre y noviembre del año pasado experimentó una alza de 174 córdobas, ya que hasta el penúltimo mes del año pasado, su valor fue de 19.532 córdobas. Con imágenes de Ricardo Salgado, Anduriña Ortiz, Acción.